... Seguimos en Todas las Tardes, estamos en vivo por el 9. Bueno, tenemos dos invitados muy especiales. Estamos con Walter Rodríguez, que es el papá justiciero, podríamos decirte. Walter es el papá que en estos días conocimos la noticia, que estuvo chateando con un... Yo no quiero decir hijo de resmil. Pero la verdad que no me sale de otra manera. ¿Qué es lo que pasó, Tato? Bueno, un degenerado podemos decir, te parece. Ahora nos dirán si es el término correcto o no. Le estaba escribiendo a la hija de 11 años. Ella le avisa a tu mujer, ¿es correcto esto? Le avisa a tu ex mujer, perdón. Le avisa y entonces ahí ya toman cartas ustedes y le empezás a responder vos a este hombre y quedan en encontrarse. Primero hay una mague con la dirección de su casa, supuestamente te llega a dar la dirección, pero el encuentro termina sucediendo en Juan Bejusto y Corrientes. O así. Y tenemos a María Belén Rey, que es directora ejecutiva de Argentina Cibersegura, que también vamos a estar hablando sobre el tema legal y cómo es el tema del groumini. Y es que es tan, 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 tan peligroso. Estamos en un momento donde los chicos tienen un acceso que uno como padre muere de miedo, uno no sabe qué hacer. Más cuando el celular lo tienen los chicos. Son terribles los mensajes, ahí los tenemos, la producción los tiene preparados. Son muy duros. Vos fijate lo que le dice este degenerado de 29 años, Germán Acosta, que terminó así en Corrientes y Juan Bejusto, le dice a la hija de Walter, por ahí te voy a parecer de más. Le manda la foto de su rostro. No sé, por eso no suelo mandar. Mandame vos una. Le empieza a pedir una foto. Lo que suelen hacer estas clases de personas es después extorsionar, apretar al menor cuando tienen un video, una foto de la niña. Y nos podemos ver cuando vos quieras. ¿De dónde eras? Les decís que vas a ver una amiga. Yo soy de Palermo, capital. Es la excusa que le dice a la niña que le diga a sus padres. Y en otro tramo de este chat por WhatsApp, le pregunta si es virgen a la nena de 11 años. Ah, bien, lindo, qué bueno. No pregunto más nada por curiosidad para saber. Ah, pero yo sé lo que hacen los grandes. Es lo que Walter dice para que pise el palito este degenerado. Ah, sí. ¿Y qué te parece? Y bueno, y finalmente pasa lo que... ¿Cómo tu hija empieza a recibir un mensaje al azar? ¿Alguien la empieza a escribir? Porque eso es lo que sucede, ¿no? Te llega un mensaje, prueban, a ver si pica, pica. Sí, mi hija recibió un mensaje al azar. Obvio que se sorprendió porque ella es chica. Ella sabe los contactos que tiene, la madre también. Lo primero que hizo, decirle a mamá, recibí este mensaje. Y bueno, lo que hizo 10 mujeres fijarse, decidió el juego y nada. ¿Qué decía ese primer mensaje? Ah, creo que le puso hola como estás, que la quería conocer, pero después se fue desubicando un poquito más, que fue cuando la mamá de ella, de mi nena, se comunica conmigo. Ella lo primero que le dice es que tiene 11 años. Él sabe siempre que ella... Sí, sí, después yo se lo aclaré también. Y él cuando vos le decís, tengo 11 años, haciendo de paso... No le importa, me dice, no importa, yo te voy a enseñar cosas. Dice, que vos no sabés, vos sos virgen. Me dice, me podés mandar la fotito que yo te pedí. Yo le decía, yo tengo 11 años, no entiendo, soy chica. Y me decía, yo quiero ser tu profesor. Me dice, ¿con quién estás? Le digo, nada, estoy con una amiga. Y me dice, ¿y es mayor? Sí, tiene 18, le digo yo, ¿viste? Me dice, uy, qué bueno, me dice. A mí me gustaría que me hagan un heladito. No. ¿Entendés? Si yo, loco, digo, me estás escribiendo a mí, te estoy diciendo que tengo 11 años, yo lo quería encontrar y matarlo. ¿Él le mandó fotos desnudos? Sí, sí. ¿Él le mandó fotos desnudos sabiendo que tenía 11 años? Exacto, pero por suerte esas fotos mi nena no las vio, la vio la madre. Estabas. Que fue cuando me mandó todas las imágenes de Kaku a mí. ¿Por qué decidiste seguirle el juego? Porque, a ver, no sé si se vio bien o mal, pero yo sabía que siguiéndole el juego podía pisar el palito. Por eso sé que mi nena hizo bien, confío en ella, tanto como la mamá, la forma que la educamos nosotros. Por más que estemos separados no significa nada. Es una nena que no se maneja con redes sociales, o sea, yo sé los contactos que tiene. Es más, cuando viene a mi casa yo le vigilo el teléfono, la madre también, o sea, fue muy valiente lo que hizo la madre también en contactar conmigo. Soy el papá hoy. Sí, pero te pregunto esto porque es muy valiente lo que hiciste. Más allá del resultado final, digo, no importa. Es una discusión aparte, pero ponerte en el lugar de tu nena y en el lugar de otras nenas, que por ahí no lo pensaste de esa manera, ¿no? Pero desactivaste una bomba neutrógena, acosadora, degenerada, que puede estar en este momento, podría haber estado en este momento haciendo lo mismo con otras nenas, ¿entendés? Sí, exacto. Yo simplemente se me ocurrió, pensé en mi nena, que digo, no puede haber tanta gente hija de puta hoy en día, perdón la palabra, pero yo creo que... Te estás quedando corto, pero no importa. Cualquiera como padre hubiera hecho algo peor que yo, ¿entendés? Y yo lo que le hice fue un rajunio. ¿No pensaste en avisarle a la policía en ningún momento? No, no quise avisarle a la policía. ¿Por? Porque yo quería hacerle justicia con mi mano propia. Yo simplemente quería encontrarlo y sacarme la duda, ¿cómo tenía el número de mi hija? Por eso yo le seguí el juego, por eso yo lo cité. ¿Cuánto tiempo fue? Digo, ¿durante cuánto tiempo estuvieron escribiendo eso? Esto ocurrió cuando le mandó un mensaje a mi nena, que lo recibió la nena, le dijo a la madre, fue un jueves, el jueves pasado, y yo lo cité el viernes. Ah, fue inmediato. Inmediato. Sí, sí. Iba subiendo la charla. Rapidísimo. ¿Y él qué te dijo cuando se encontraron cara a cara? Yo ya tenía foto de él, yo ya estaba a la alerta. Porque él la había mandado. Además, tengo una amiga, que no voy a dar nombre porque no da, pero le agradezco por haberme ayudado, que se estaba haciendo pasar por la amiga de mi nena. O sea, toda la conversación que ella tuvo con este muchacho, me la reenviaba a mí, yo estaba al tanto de todo. Y yo lo único que le dije, pedíme una foto, pedíle una foto como está vestido, para yo ver si era el mismo hombre. Y la verdad que si era el mismo hombre, este pibe yo estaba yendo a la casa, porque él me había citado la casa, me había dado la dirección de la casa. Él te dijo que se encontraban en la casa. Primero me pasó a la dirección de la casa. Supuestamente a una nena de 11 años, ¿no? Sí, sí. A mí me llamó mucho la atención cuando me pasó a la dirección de la casa. Oigo que uno como papá, salís con miedo porque yo no sé con qué clase de persona me va a encontrar. Pero en una situación así no me importaba nada. Quería llegar a la casa a poder sacármela de donde vivía, sacarle fotos, escracharlo. Y después, bueno, hacer justicia yo por mi mano propia. ¿Y cómo es que al final no se encuentran en la casa y se encuentran en corriente? Porque cuando yo estaba llegando, yo le mando un mensaje, le digo, mirá que estoy yendo para tu casa. Buenísimo, me dice. ¿Venís con tu amiga? Sí, le digo. Le digo, mirá que me estoy quedando sin batería y te escribe mi amiga. O sea, encima, para colmo, yo no le podía mandar audios porque, obvio, soy hombre. No, claro. Y tenía que mandarle mensajes a la mamá de mi nena. Mirá que me está pidiendo un audio con la voz de la nena que estoy yendo. O sea, mi nena hablaba, yo escuchaba el audio y se lo reenviaba. Pero yo hacía como que estaba grabando, lo cancelaba y lo reenviaba para que sepa que yo estaba dando. Todo un laburo. Todo un laburo, pero más o menos, viste, soy grande, sé lo que hice, no me arrepiento. Es tu hija, además. Es mi hija y... Ahora, vos hablás con un policía antes de ir. Yo cuando bajo ahí en Juan B. Justo de Avenida Corrientes, me localizo a un policía, le expliqué cuál era el hecho. Obvio que estaba asustado porque no sabía con qué persona me iba a encontrar, fui solo. Le dije, mirá, me está pasando esto y esto, necesito que me mandes una patrulla porque yo voy a actuar de esta manera, no quiero que te metas. Y se sorprendió, viste, me dice, bueno, me llamó la policía, todo, me dice, ¿dónde está el sujeto? Es este, le digo, le mostré la foto, ahora va a venir en 10 minutos. No venía, no venía, la policía rondeaba y yo ya me cansé de esperar, viste. Le mando un mensaje, le digo, che, le digo, disculpá, yo estoy acá, no me hagas venir al pedo porque yo te quiero ver, le digo. Imagínate, vengo de lejos, ¿para qué me citás acá? No, bonita, quédate tranquila que allá voy. Pero mirá que dejo el teléfono, me dice. Y a mí cuando me dijo eso, viste, yo me sorprendí porque digo, ¿cómo? ¿Cómo me localizo? Le digo, pero no me dejés plantada, le digo, porque, ¿entendés? Yo estoy acá y no con un fanario, no, no, quédate tranquila que voy. Bueno, cuando me dijo eso, me asomo al policía, le digo, che, ¿sabés qué me dijo? Que no trae el teléfono y tengo miedo que no venga, que me manda otra persona. Pero igual lo voy a esperar, le digo, si no viene, voy a la casa. Bueno, esperé, esperé, el policía se fue porque justo lo llamaron del móvil, estaba ya mitad de cuara. Y estaba parado ahí en la farmacia que está Farmacity. Claro. Y pasa como si nada, así adelante mío, ¿viste? Yo me asombro, digo, ¿será él? Lo miré una o tres veces, lo primero que hice en mirar la foto, decía, era él. Lo primero que hice en subir a la cabeza a ver si lo veía el policía para hacerle señas que era él, ¿viste? Sí. Y como no lo vi, estaba acá a la otra punta. Digo, bueno, que sea lo que yo quiera, voy yo. Total, sé que estaba solo, porque yo lo vi solo, se quedó paradito ahí. Me acerqué y le digo, mirá, disculpá, le digo, ¿vos sos Hernán? Muy le preguntaste, sí. Sí, me dice. Le digo, vos estás esperando a Priscila, un hijo de puta, le digo. Sí, me dice, alguien soy yo el papá, loco, le digo. ¿Por qué no me mostrás el pito a mi hijo de puta? Yo te tengo que matar. Y ahí lo maté a piña. Le reaccioné como cualquier padre hubiera reaccionado y me quedé corto. Pero bueno, la verdad que no me arrepiento de haberlo hecho, estoy defendiendo algo que es mío. Y así como le mandó mensaje a mi nena, sé que hoy en día está suelto y le puede estar mandando mensaje a cualquiera de las chicas. ¿Entendés? Ahora, después vos hacés la denuncia, ¿cómo sigue judicialmente el tema, digamos? Después que, bueno, cuando yo le estaba pegando. El policía viene, el patrullero viene finalmente. Viene el policía, viene la patrulla. ¿Él te dijo algo? ¿Te alcanzó a decir algo? Me negaba todo. Él me negaba todo, me decía que no era él. Le digo, ¿cómo no? Yo tengo las pruebas acá, este sos vos, le mostré la foto. Bueno, vino el policía, me calmó. Yo estaba más calmado porque, bueno, me saqué la gana de pegarle, que es lo que yo quería. Y nada, me llevaron a declarar a mí, lo tuvieron demorado. Ahora, a lo que yo voy, no entiendo para qué me piden evidencias. Si hoy en día está libre. Yo presenté todo ahí, imprimieron todo, vieron todo. Y después me entero al otro día que no está libre. O sea, ¿de qué me hicieron hacer todo esto? Vos defendiste a tu hija. Sí, obvio, yo estoy defendiendo a mi hija. Eso lo entiendo enormemente. O sea, digo, como mamá lo entiendo, no me entero a otra cosa. Ahora, lo que no entiendo es al policía al que le avisaste lo que estabas por hacer y que no se quedó o que no hizo algo distinto. Porque podía terminar mucho peor. Eso hoy a la distancia, ¿no? Yo ya tenía pensado que no iba a hacer nada malo ni nada porque hoy en día no estoy hablando con ustedes. Pero vos no sabías si él no estaba armado, por ejemplo, también. Eso es verdad, yo fui... Un policía al que le estás avisando que... No, es que estaban atentos. Estaban atentos. Yo le avisé al policía y estaba la patrulla en un lado. Pero... Sí, pero atentos en ese momento sacaban un cuchillo, un arma. Cualquier cosa que sufría las consecuencias graves era vos. Es verdad. El policía en esa situación, entiendo, yo te tiene que decir, no señor, espere, de esto nos ocupamos nosotros. La policía no puede incentivar a que resolvamos los problemas por mano propia porque si no es la ley de la CEBA. De nuevo, entiendo enormemente lo que hiciste. El policía me dijo que voy a estar allá, que yo te voy a estar mirando, voy a estar a cualquier cosa que mantienes a la alerta. Lo que pasa es que calculo, no tengo idea de cómo es legalmente, pero calculo que el policía tampoco puede hacer nada. ¿Qué va a ir a detener a alguien que no sabe quién es? No, es que yo le mostré las pruebas, todo. Lo que pasa es que yo no hice la denuncia ni nada. Pero no tenía que echar la denuncia. ¿Vos le dijiste al policía, voy a ir a matar las trompadas? Sí. Se lo dijiste. Sí, le dije que iba a ir a matar. Pero es más grave también, porque imaginémonos, no lo sientas como una agresión, pero imaginémonos que él tenía un arma. Que él, claro. Claro, que él tenía, podían tener un arma cualquiera de los dos. Es que pensándolo como él y como mamá, entiendo todo. Sí, obviamente, pero si no es la ley de la CEBA. Obvio que el policía me revisó. ¿Estás armado o no? ¿Te revisó? Sí, yo fui así, vestido así, tal cual estoy. Sí, pero él no lo revisó. Claro. O sea, no sabía si el acosador era el degenerado. Ahora, ¿cómo es? Yo puedo entender a un papá, no puedo entender a las fuerzas de seguridad, diciendo, bueno, resuélvanlo, muchachos. Eso es ya... Es complicado. Como no puedo entender que hoy esté libre realmente, no lo puedo entender. Yo tampoco lo entiendo, es como yo digo, me pidieron evidencias y la verdad que hoy en día me entero que está libre, es algo que no lo puedo creer. Pero es como yo le dije a través de las redes sociales, siempre hay uno que comenta además, yo no estoy acá ni para hacerme famoso ni nada, simplemente esto es algo que le pasó a mi nena, que le pudo haber pasado a cualquiera. Y gracias a mí que hoy en día estoy acá y estoy en todos los canales, en los padres pueden ver el... Y además que pasa mucho más de lo que uno cree. Claro, todo el tiempo. Los chicos tienen un acceso en el celular, en el Facebook, yo tengo hijas de amigas que uno siempre está controlando, acá voy a lo importante que es tener un buen diálogo con los chicos. Digamos, porque si tu hija no hubiera tenido confianza en su mamá, a lo mejor no le cuenta y se va a encontrar con este hijo de puta. Digamos, ¿cómo es? ¿Dónde se denuncia? ¿Cuáles son los pasos legales? Es importante que cuente el testimonio sobre todo para abrir mentes y para abrir espacios de diálogo en distintas casas porque... Para que la gente se entere que esto pasa todo el tiempo. Sí, es muy común. Y pasa que mi nena con 11 años no se va a aprender algo así porque es chica, no entiende. Pero hay un montón de chicas que sí, que se prenden y hay un montón de víctimas. Pero también se prenden desde la inocencia las chicas porque son manipuladores que saben cómo entrar y llegar a una niña. Hay gente, hay chicas que con 13, 14 años que capaz que se enganchan. Que caen, claro. Sí, más chicos también porque muchas veces el juego, por lo menos lo que yo conozco, el juego a veces estos tipos se hacen pasar por chicos de la misma edad. Exactamente. Es nunca culpa de los chicos. Ese es el adulto que se hace pasar por un menor de edad de una persona de la misma edad. Establece un vínculo de confianza y lo lleva a terrenos sexuales, que puede ser desde mandarse fotos íntimas, videos o coordinar un encuentro. Sí, o encontrarse en el mundo. Ahora Belén, ¿es un degenerado, como decíamos recién, más allá de este caso en general, detrás del grooming, ¿es un degenerado que tiene la incentivación propia o hay redes de pedofilia atrás? Hay de todo, hay de todo. Así como en el mundo físico hay personas con malas intenciones, en el mundo digital también. Hay personas que lo hacen para coordinar un encuentro, hay personas que hacen para hacerse de material de los chicos, o sea, los fines son diversos. Lo cierto es que está sucediendo, hay muchas chicas y chicos, porque no es solamente una cuestión con las nenas, que están sufriendo esto. Y es muy importante que se den en las escuelas, en las casas, ciertas conversaciones, ciertos diálogos, para justamente que los chicos estén prevenidos sobre esto que está sucediendo. Hablarle de casos concretos es fundamental porque es lo que más alerta y abre los ojos de los chicos. Y empezar a construir desde eso y que los chicos sientan que hay un vínculo de confianza en la casa, como para cualquier situación que les preocupe, que les dé miedo, que los angustie, la planteen. Belén, ¿cómo consiguen los celulares? O sea, vos podés anotar el celular siendo niño en alguna cuesta, en la calle. A mí un hola como está, me llegan todo el tiempo. El tema es que los chicos están en distintas redes sociales y van estableciendo contacto con distintas personas que pueden o no conocer. Y hasta incluso hay veces que te suman a grupos, entonces ahí empezás a tener contacto con gente. La otra vez una mamá, yo formo parte de Argentina Cibersegura, que es una asociación civil, que concientiza sobre estos temas, así que nos llegan temas y problemas de todos los colores. Y una mamá nos decía que su hija estaba involucrada en un grupo de WhatsApp con una persona de otro país porque estaba de novio con otra nena. Y cuando la llamaba la otra mamá, como que la mamá mucha bola no daba. Entonces, es como que se van involucrando con gente desconocida, a veces sin querer. Pero es como que está todo tan en red. Todo en red y todo mandando datos. Ahora, es importante lo que vos decís, ¿no? El vínculo de confianza, el poder chequear, el tener el Instagram, el Facebook chequeado en el celular de la mamá o en el papá. Al Estado no le podemos pedir la confianza entre un padre y un hijo o una hija, ¿sí? Pero sí le podemos pedir que actúe como actuó el papá, ¿no? Una especie de grupo de seguridad donde haga diferentes investigaciones para que no se llegue exactamente a esto, ¿no? Porque él actuó, igual que hubiera actuado un servicio de inteligencia de una determinada asociación o organismo gubernamental, ¿para qué? Para desactivar este tipo de cosas. ¿Cómo lo manejan ustedes? Es importante hacer la denuncia. O sea, el grooming es un delito penal en Argentina desde el noviembre del 2013. Que tiene pena de cárcel. De seis meses a cuatro años de cárcel. Y justamente hay fiscalías especializadas en Ciudad de Buenos Aires y en distintas localidades que se encargan de investigar esta clase de ciberdelitos. Esta, el grooming y otros ciberdelitos también. Y es muy importante hacer la denuncia y que se haga la investigación porque puede ser que esta persona esté no solamente con la hija de Walter, con un montón de otras nenas. Sí, o que es una red de pedofilia también. Hace unos años nosotros estuvimos muy de cerca viviendo el caso de Micaela Ortega, que no sé si la recuerdan, que es una nena de la localidad de Bahía Blanca. Es el pedófilo que la perseguía, Micaela. Tenía entre sus contactos a más de 600 chicas de la misma edad. Y que muchas eran compañeras del colegio de Micaela. O sea, puede caer cualquiera. ¿Por qué está suelto en este caso este hombre? ¿Que está identificado? ¿Que está en las fotos? ¿Por qué está suelto? Mira, habría que ver, digamos, que se entró a la denuncia y que se haga la investigación correspondiente para declarar culpable, inocente o lo que sea. O sea, ahí tiene que trabajar la... La denuncia está, está en el juzgado 23, pero todavía hasta hoy por lo menos no había sido citado. Yo me imagino que van a tener que hacer la investigación típica de una causa que desconozco porque no pertenezco al cuerpo judicial. Pero puede ser que los padres no confíen como él en ir a hacer la denuncia porque pasa esto. Está la denuncia con las pruebas y está suelto. Vos tenés que ir ahora, tenés que ir a rectificar la denuncia, ¿cierto? Yo hoy me tenía que haber presentado en tribunales y no pude ir. Bueno, ¿qué sentís vos, más allá del trámite burocrático, al saber después de todo lo que pasó que este tipo está suelto? Sí, la verdad que me da mucha bronca. Es como te digo, yo no estoy tranquilo. No estoy tranquilo porque yo no sé si hoy en día se está mandando mensaje con cualquiera. ¿Entendés? Así como le mandó mensaje a mi nena, yo sé que se puede estar mandando mensaje con alguna otra chica o no. Para presentar la denuncia, ¿tiene que ir la nena también? No, el adulto, porque el grumin es un delito contra un menor de edad. O sea, tiene que ir el adulto a hacer la denuncia, cualquier fiscalía. Nosotros en nuestra página web tenemos el listado de todas las entidades que reciben la denuncia. ¿Y cómo está ella? Mi nena está bien, el novio que a lo primero tenía miedo, se ponía a llorar, que no lo quería ver ni nada. Y yo le decía, ¿viste? Que no lo iba a ver, que se quede tranquila, que mientras yo esté vivo no le va a pasar nada. Que por más que estés separado con la madre, siempre tenemos un lindo vínculo. Y la verdad que quiero agradecerle a la madre, que seguro que me está mirando, por el gesto que tuvo. Y nada. ¿Y vos tenés miedo que este hombre tome algún tipo de venganza? No, porque yo la verdad que estoy preparado para todo hoy en día. Yo estoy defendiendo algo que es mío. ¿Ella es tu buen conocimiento de la situación en todo momento, tu hija? Sí, 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 estuvo al tanto de todo. Vos le dijiste que te ibas a ir a encontrar. ¿Cómo es tu hija? Sí, porque mi nena es todo. ¿Entendés? Yo la verdad que mato por ella. Y no tengo vergüenza de decirlo. Yo lo quería matar. Pero yo sé que hoy en día no estoy hablando con ustedes. ¿Entendés? A mí me toca la nena y no sé. Sí, no, uno los hijos. Creo que no hace falta que lo diga. Todos acá somos papá, mamá. Y si te tocan alguno de tus hijos, no sé. Espero que hubieran actuado peor que yo. Sí, en realidad cualquier menor. Digo, es una desprotección absoluta. Es una inocencia absoluta. A mí me parece importantísimo el diálogo que uno pueda tener con los hijos. Y siendo padres separados, el diálogo que uno pueda tener con su expareja. Digamos, sentarse con los hijos y hablarle y ponerlos al tanto de lo que sucede. Eso no es menor porque no te puedo explicar la cantidad de chicos que nos contactan a nosotros como asociación civil que no nos conocen, que nos ven de una charla. Nosotros damos charlas gratuitas en escuelas. Y quizás nos ven en una charla y después nos escriben contándonos casos terribles porque no se animan a plantearlo en la casa. Y lo fundamental es que no manden ningún menor una foto, un video, que no pongan videocámara porque después te extorsionan con ese material. Sí, pero más allá de esto está el ejemplo del Estado, el ejemplo de los organismos. Porque por eso le preguntaba qué siente al ver que está este tipo suelto. Él va, hace todo lo que hizo. Hace la denuncia en la comisaría porque hiciste la denuncia en la comisaría. Y el tipo está suelto. Ahí en mi mochila, si ustedes me permiten, tengo la denuncia que yo asenté la denuncia. Y bueno, tengo la denuncia que él me hizo de él por lesiones que yo le hice. Tengo también la que justifica que hoy me tenía que presentar en tribunales. Él me hizo la denuncia por lesiones breves que yo le hice. O sea que a lo mejor vos tenés más quilombo que él en este caso. No sé, yo la verdad que estoy, obvio que estoy con bronca porque está suelto, pero no... ¿Te lo reconoció en algún momento? Digo, más allá de que cuando le preguntaste, ¿te venís a encontrar con el nombre de Quimena? Sí, lo reconoció, no lo podía creer. ¿Qué decía? Me pedía por favor que no lo iba a hacer más. Que solamente quería conocerla, pero bien que para mandarle mensaje de un pen a una nena de 11 años no tenés vergüenza. Una locura. ¿Tu hija tiene redes sociales, tiene Facebook, tiene nada? No, 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 no tiene nada. Mi nena no tiene nada. Nada. Tiene el teléfono para comunicarse con ustedes. WhatsApp, que le compró la madre porque, bueno, hace buena letra, pasó de año y se merecía eso. Se supone que también las pruebas o la policía la va a encontrar o en las computadoras de este hombre o en los teléfonos. Y hoy está suelto. Ya se deshizo todas las pruebas. Es que ya me pidieron todo en Amalia y... A ver, yo presenté todo en la... Hay que ver si él es el titular al teléfono. Hay que ver. Yo digo que sí. No sé si hubo un allanamiento a la casa, no sé en qué terminar. Yo sé que hoy me enteró, no sé si hoy o ayer, que le hicieron la nota a la madre. La madre, obvio, como toda mamá lo defiende al hijo, pero... Está bien, me pongo en el lugar como mamá. Yo también ocultaría a mi hijo, pero quiero contestar a la madre que está ocultando un violador. Porque así como... Entonces le mandó un mensaje a mi nena, le pudo haber pasado a cualquiera. O sea... Si no sabemos de dónde viene. ¿Vos tenés idea de la edad de él? 29 años. 29 años. ¿Qué hijo? 29 años. 29 años. ¿Y cómo frenaste? ¿Cómo? Cuando le estabas pegando, ¿qué te frenó? Porque decía... La policía. Un policía. Un policía, porque si no creo que hasta ahora le estoy pegando. Ahí me frenó, mirá. Tengo la mano hinchada todavía. Un lindo recuerdo. Y la gente, ¿qué pasaba? ¿Alguien dijo algo? ¿Los miraba? Y la gente me miraba cuando estaba pegando. No entendía nada. Claro. Después estaban... El desubicado era él, ¿no? Estaban los trapitos que me preguntaron qué pasó. Y nada. Yo le dije, este violón hijo de puta quiso abusar de mi nena. Y ahí cuando fue que la gente, viste, me apoyó. ¿Entendés? Lo sacaban fotos, me preguntaron qué pasó, me trataban de calmar. Y bueno, después yo me calmé. Pero en un momento así yo lo quería matar. No me importaba nada. Le quería pegar y pegar y pegar hasta dejarlo medio tonto. ¿Vos trabajás, Walter? ¿En alguna empresa, en algún lugar? ¿Estás trabajando actualmente? Yo estoy trabajando, pero ahora paro un poco el trabajo. Trabajo en una textil. Ah, está bien. No, no, digo por si tuviste repercusiones en tu trabajo. No, no, no. Si algún jefe te llamó. Mi patrón está al tanto de todo. Yo le conté lo que iba a hacer. Es más, se ofreció a ayudarme. Pero le dije, no, que iba solo, que no había problema. Pero lamentablemente la industria de la pornografía infantil mueve millones. Hace poco cuando vino el invitado Hacker, el Camu Hacker, contábamos que en el allanamiento del video que buscaban de la nieta de Susana Jiménez habían encontrado cientos de CDs de videos de niños. Y lamentablemente es una red que se expande en la Argentina, en América y en todo el mundo. Es que por lo general los que son los pedófilos, los que están por detrás de este tipo de acciones de grooming y demás, no atacan a una persona nada más. Van por distintos frentes y se van haciendo distintos materiales. Exactamente. En muchos contactos alguna va a picar, alguna va a prender. Según tu experiencia, ¿en qué terminan generalmente? Mirá, por lo general el grooming es el mero contacto a un adulto de menor edad por medios digitales para hacerse del material de índole sexual. Algunos terminan en encuentro físico. ¿Terminan en violaciones algunos? Migraciones, en el caso de Micaela Artea de Paraguay Blanca, en asesinato. O sea, los casos y los fines son distintos, pero la mayoría es para el contenido. Hemos tenido reuniones con padres que no podían descargar el video de sus hijos masturbándose desnudo frente a una cámara web que empieza a circular por la red y por más de que vos lo reportes, lo baja a la red social, al rato está con otro usuario. Claro, ahí es donde yo te preguntaba, no necesariamente termina en esa persona. A veces esa persona es la que consigue el contenido que después se comercializa. Exactamente. Digamos que para que eso exista también hay quien consume eso, que es aberrante también. Por eso también es importante lo que mencionaba recién él, que hay que trabajar con los chicos en que no envíen mensajes ni materiales. No generar material. Exactamente, porque una vez que vos mandás perdés el control de ese material y lamentablemente por más que hagas denuncia y demás, el internet queda y da vueltas y otra persona lo puede descargar, subir otra red. Entonces es importante pensar antes de hacer clic, no compartir, porque cualquier imagen, video empieza a circular y es muy difícil de frenar eso. Ahora, ¿cómo sigue el tema con tu hija? ¿Van a hacer alguna consulta a algún psicólogo? ¿Pudieron hablar con ella? ¿Ya se quedó tranquila? No, mira, no, ya hoy en día está tranquila. Ahora seguro que me debe estar riendo, se va a enterar de todo esto y obvio que se va a asustar. Pero nada, tiene que estar tranquila. Es como yo, lo único que quería era que esto se difunda. Quiero agradecerle a todos los medios. Yo simplemente me comuniqué con uno, hoy en día estoy acá en todos lados. Y repito, no me quiero hacer famoso ni nada porque no va ahí. Esto es un caso grave. Y nada, lo único que lo dejo hoy en día es a mano de la justicia. Yo hice como papá lo que tenía que hacer por mi nena, nada más. ¿Tenés un tatuaje de tu nena? Sí, Priscila. Quiero agregar una cosa, porque me lo contaba. No, porque tenemos un móvil con Ana de Simone. Ana está en la casa de este hombre. Ana Maju, te saluda, ¿me escuchás? ¿Cómo estás, Maju? Muy buenas tardes. Sí, te escucho perfecto. Bueno, te cuento que no hay noticias sobre el paradero de Germán Acosta, este pedófilo de 29 años que vive en este condominio de cuatro departamentos ubicado sobre la calle Concepción Arenal al 3400, aquí en el barrio de Palermo. ¿Cómo concretamente vive en el segundo piso? Y como ven, las persianas están levemente levantadas. Lo que te cuento es que todavía no hubo un procedimiento formal por parte de la Fiscalía. Este significa que todavía no se realizó un allanamiento. Sí se espera que se realice un allanamiento dentro de las próximas horas, porque se supone que los investigadores tienen que incautar todo el material que esté relacionado con este caso de Grumín. Por otro lado, te comento que estuvimos hablando con los vecinos de la zona, del barrio, y tenemos posiciones bastante antagónicas. Por un lado, algunos vecinos sostienen que Germán Acosta, este hombre de 29 años, tenía un perfil muy tranquilo, que todas las noches se salía a pasear con su perro, que vive con su mamá, su mamá es docente. Él estaba por recibirse de abogado, una persona muy simpática, muy amena. Y por otro lado, están aquellos vecinos que no fueron sorprendidos para nada con esta noticia. De hecho, nos comentaron que el año pasado, a unos familiares de otras supuestas víctimas llegaron hasta la vivienda y empapelaron toda la cuadra con su foto, porque habrían existido otros casos de abuso por parte de este hombre de 29 años, por parte de Germán Acosta. Ahora bien, también nos comentaron que habría ya una denuncia radicada en el departamento de Simmel Crimen de la policía de la ciudad, que no habría prosperado. Lo cierto es que la fiscalía número 15 de la ciudad, es la fiscalía que tiene a cargo esta causa, y es dicha fiscalía la que tiene que analizar si este hombre queda detenido o no en el transcurso de la tarde. O sea que no es la primera vez, por lo que cuentan los vecinos, no es la primera vez. No, de hecho, Maju, te cuento un detalle que es bastante importante. Cuando intentamos tocar el portero, porque él vive en el departamento C de la Planta Baja, como te decía, las ventanas que dan a la calle, está desactivado. Pero no está desactivado a raíz de esta denuncia. O sea, aparentemente la mamá de este pedófilo lo desactivó el año pasado, a raíz de la cantidad de personas que vinieran a la vivienda a insultarlo y a tratarlo de pedófilo. Fue la mamá quien, a su vez, retiró todos los panfletos, todos los carteles que los familiares de estas supuestas víctimas habían dejado en la pared de la casa, en los kioscos, en los bares. Bueno, la misma mujer que hoy a la mañana, cuando se enfrentó a los medios, pidió que, por favor, la dejaran tanto a ella como a su hijo en paz. Una locura, una locura. Bueno, Ana, muchísimas gracias y cualquier cosa volvemos con vos. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Gracias, Ana. Qué increíble, ¿no? Una locura. Hablamos hace tiempo atrás, no mucho, sobre las presiones preventivas. Este es el caso para aplicar la presión preventiva, ¿se entiende? Porque este es el tipo en donde puede interferir en la investigación judicial. Porque llega a su casa, ¿qué hace? Conecta su tablet, tira la computadora, desaparece el teléfono, otra que podría tener. Cambio, si en ese momento se lo dejaba detenido para que no interfiera en la investigación, estaba bien aplicada en este caso la presión preventiva, que es lo que debería haber hecho para mí, ¿no? Sí, la verdad que tengo una bronca, una gana de llorar, pero bueno, trato de ser fuerte y nada, que sea lo que Dios quiera. Vos imaginaste que él no tiene abogado. ¿Sabías de casos anteriores? Me enteré de un caso que lo difundieron en mi página de Facebook, que una vecina dijo, no lo puedo creer, este era compañero mío de la universidad, se va a recibir, trabaja así y ya en la universidad quería abusar de nuestras compañías. Bueno, eso es una cosa que también decía el móvil, cuando describía el supuesto perfil de este hombre, que se iba a recibir de abogado, que pasea al perro, eso no tiene absolutamente nada que ver. Como si yo lo salvara de algo, ¿viste? Porque si no nos sorprendemos, no, pero es re bueno, me saludaba. Es padre de familia. Tienen una vida completamente normal y como que no aparenta nada, pero después el tema es todo lo que hace a través de su dispositivo. Lo que es importante es que sigas con la denuncia para que se investigue y que se pueda frenar a tiempo. Yo voy a seguir, voy a hacer todo lo posible. ¿Te va a buscar un abogado, Walter? Y voy a ver si busco un abogado. Yo lo único que pido es que esto sea justicia, porque no me sirve estar acá si este pibe no está donde tiene que estar. Pero ya está ahora con un abogado. Sí, sí, obvio. No, porque te veía recién cuando estaba nuestra compañera ahí con un enojo. Sí, imagínate que yo no pude llegar a la casa. Porque yo sé que si llego a la casa como él me citó, yo lo mato. Bueno, pero se hicieron una denuncia y evidentemente ya tiene un antecedente. La justicia no investigó nada, porque si volvió a reincidir con la hija de él, algo está pasando. Y debe haber sin duda más casos. Sin duda va a haber más casos. Sí, sí, si le dio la dirección a Kion, quien pensaba que era tu hija, evidentemente daba la dirección. Estudan cuando pasa algo grave, un asesinato. Bueno, pero no es así. Pero si no, la prevención, ¿de qué sirve? No vi recién que hubiera policía ahí. Muchos miembros de la Comisión Directiva de Argentina y Ciudad de Segura están involucrados con el Ministerio de Justicia de la Nación, con las fiscalías especializadas. Hicieron un montón de casos que investigan y que se llegan a desbaratar bandas enteras que están tras esto. Por eso es muy importante seguir con la investigación y estar atrás para avanzar, presentar las pruebas y contar bien cómo fueron todas las cosas. Porque es la única manera de que esto se frene y que no siga avanzando con otros casos. Cada vez se apuesta más a esto de investigar eso. Es que no sé qué pruebas quieren que presenten porque ya lo están viendo en la tele. Esto se va a correr en todos los medios. Sí, son los mensajes y probablemente te vayan pidiendo. Yo no tengo más pruebas, yo todas las pruebas que tengo están ahí. Pero vos pensás en una cuestión burocrática. Te quiero preguntar porque me parece que acá también tiene que estar presente el Estado, no sé desde qué organismo, para darle el apoyo psicológico a él también. Porque está en una especie de emoción violenta desde que le pegó. Sí, son muchas entidades que nosotros como ONG estamos cumpliendo en cierta forma, nosotros nuestros sueños es que el Estado empiece a poder hacer esto. Exacto. Desde el Ministerio de Educación en las escuelas, en charlas y demás, trabajando con los chicos en lo que es prevención. Hasta obviamente la parte de la justicia dando tratamiento a todos estos casos. Sí, la contención de las víctimas. Acá hay dos víctimas, la nena y el padre. Cada vez se notan mucho más los avances. Lo cierto es que la tecnología avanzó un montón a pasos agigantados y los pasos de la justicia son mucho más lentos. Por eso es importante el antecedente, denunciar, hablar del tema. Eso es fundamental porque va sentando estos antecedentes para que se empiece a dar otro lugar a estos temas. Y hay que ver el espacio, el ciberdelito, si tiene la contención, si tiene el personal necesario. A mí me pasó una causa, también denuncié a alguien por acoso y se llevó a Buenpuerto, se concluyó todo, pero la verdad que era cola de personas denunciando y había tres personas para tomar los delitos, presentar las pruebas. El tema es que estén las herramientas. Yo tengo una persona muy cercana que hace muchísimo tiempo que lo recibe y las veces que ha ido a hacer la denuncia... Hay mucho desconocimiento. Bueno, no, pero con esto no podemos hacer nada. O sea, desde el Ministerio de Justicia se está trabajando también en la capacitación de distintos agentes para que sepan cómo tomar una denuncia, porque no es lo mismo tomar una prueba física. La gente, él avisó lo que estaba pasando y el policía se fue. A mí eso, mucha tranquilidad, no me da. Partiendo de eso, cuando hablamos del rol del Estado, hablamos de todo eso también. No sé qué, que a ver si están capacitados. Cuando hablamos del rol del Estado, hablamos de que todos conocemos la dirección de este hombre y que hasta que el Estado determine qué pasa con este hombre también. ¿Qué pasa si no queda preso? Sí, la verdad no sé qué haría. Yo, es una pregunta bastante fuerte y creo que saben lo que le pienso contestar. Sí, pero ahora tiene que ver toda la justicia. Ahora hoy en día me importa que, bueno, a ver si me busco un abogado, como ustedes me están diciendo. Si tenés que asesorarte. Voy a asesorarme bien, voy a esperar y... Sí, y necesitas ayuda también, para esto, ¿no? Digo, porque ya está, ahora le toca la justicia. Sí, yo sé que la gente me apoya, ahora me estoy manejando solo, porque no quiero involucrar a nadie. Pero... No, pero sí buscarte un abogado, sí buscarte una contención. Sí, pero ahí el Estado también tiene que estar presente, porque está solo y no sabe quién llamar, no conoce a un abogado, hay mucho carancho dando vueltas. Entonces el Estado en esta situación tiene que hacerse cargo, ¿no? De poner un abogado del Estado, de actuar una fiscal de oficio. Veíamos el móvil y yo le miraba la cara a Walter y decía, ¡ay Dios, esto es acá nomás! Y es... Es que yo sé que es acá nomás, porque yo cuando me pasaron la elección, yo trabajo por ahí. Y ahora ya está lo tuyo, digo ya. Desde la ONG tuya, ¿no? ¿Hay algún asesor, un abogado que lo pueda dar una mano a él? Nosotros tenemos dentro de lo que es el equipo de voluntarios y asesores y comisión directiva que hay algunos abogados especializados en delitos informáticos que tranquilamente podríamos ver de que te dé asesoramiento. Y también, obviamente, nosotros damos charlas en escuelas, sería más que interesante poder ir a la escuela de tu hija a dar una charla que te lo iba a ofrecer después cuando salíamos de cámara. Pero visitamos varios colegios, o sea, el año pasado hicimos más de 800 charlas. Entonces está bueno porque es la forma también de prevenir, porque es lo que más nos enfocamos nosotros, en la prevención y la concientización, porque una vez que pasa, el daño ya está causado. Entonces hay que trabajar mucho en la prevención. Eso también es el Estado, desde los colegios cuidando a los chicos. Sí, es fundamental. Preparar a los chicos. Porque hay cosas que, en tu caso, tu exmujer, vos, estaban atentos, lo vieron, tu nena avisó. Hay chicos que no avisan y no es culpa de los chicos, nunca es culpa. No, no, no. Que los padres tengan el celular y que hagan lo que quieran. No, bueno, pero está así, pero tampoco es culpa del padre con el celular. Que haya un degenerado no es culpa del padre. No, obviamente, pero vos como padre tenés que estar controlando qué hace un chico de 10 años con el teléfono. Sí, pero a veces vos no se lo diste y está en la casa de una amiguita y es con el teléfono de la amiguita. Digo, el Estado no tiene que ayudar a esto. Tu hijo puede borrar, el manipulador le puede decir borra el mensaje y tu hija lo borra y vos le controlas y no ves nada. Sí, el control solo no es suficiente. Aparte, los chicos, cuando controlas de más o cuando pensás que tenés todo bajo control, el chico siempre se busca la manera de poder sortear esa barrera de control del padre, sobre todo en la etapa de la adolescencia, que si lo quiere hacer, lo va a buscar. Y es como decís vos, en la casa de un amigo con otra herramienta. Además, lo hacíamos nosotros y no teníamos ni el 1% de las herramientas. Chicos, mentíamos. Decís que vas a un lugar y vas a otro, decís que vas a dormir a lo de una amiga. Eso que decís más que nosotros lo decimos mucho. O sea, los riesgos que hoy suceden en Internet no son cosas nuevas que antes no pasaban. El tema es la herramienta, es lo nuevo. Entonces, quizás los mismos consejos que nos daban a nosotros nuestros padres. ¿Y la facilidad para llegar a los chicos? Para el mundo físico, la primera vez que íbamos a bailar, la primera vez que salíamos solos a la calle, son esos mismos consejos los que quizás necesitamos estar atrás y hablar con los chicos para que estén más prevenidos y alerta sobre, bueno, así como en la calle hay personas con malas intenciones, en Internet también. Y es importante que estén con los ojos abiertos, atentos y cualquier situación lo puedan plantear. Sí, y está muy bien lo que planteabas vos, no solamente prestar atención a las nenas con este tema, sino a los nenes también, porque el espectro es total. ¿Y son hombres siempre? Por lo general, los casos que escuché, sí, pero no tengo estadísticas concretas. O sea, tendríamos que ver en las fiscalías qué denuncias se dan y demás, pero por lo general lo que yo escuché personalmente, sí. Walter, vos cuando ves esta conversación por teléfono, ¿buscaste en Facebook a ver si este hombre tenía un Facebook, si se relacionaba con otras menores o solo terminó en eso? No, solo me quedé con las imágenes, no sabía si tenía Facebook o no. Y no sé quién me consiguió el Facebook. Ah, mi amiga, mi amiga que se estaba mandando mensajes con él, le digo, pregúntale si tiene Facebook. Ella me decía a mí y me dijo que no. A mí me dijo que no y a la piba se lo dio. A mi amiga se lo dio y mi amiga me pasó el contacto. Me dice, fíjate los números de teléfono que tiene, tiene como 4 o 5, fíjate lo que dice. ¿En el Facebook tenía todos esos datos? Sí. ¿El tipo tenía los teléfonos en el Facebook? Sí, tenía, teníamos como 4 o 3 teléfonos, así que lo contactaban a él. El tema es eso, cuando vaya a la policía. Nachito Costas. Digo, a lo mejor el tipo no tiene ni siquiera nombre de él los teléfonos. Figura como Nacho Costas. Nachito Costas, no tiene foto de perfil. ¿Tu nena en su WhatsApp tiene una foto de ella? Creo que sí, sí. Él la contacta y al ver la foto sabía que era una nena. Hay que ver también, hay que ver porque creo que si yo no te tengo agendado y me mandás mensaje, no me salta la foto a mí. Y yo no sé si al pibe le saltó la foto o no. Depende cómo tenga configurada la privacidad de WhatsApp. Exacto, exacto. Capaz que le saltó la foto, no sé, ni la verdad que no sé. Hay un montón de cosas. Muchas veces vos agendas, por más que yo no te tenga a vos, si vos tenés abierto tu perfil, yo te agendo y me sale tu foto. Sí, exacto. Hay un montón de cosas que tenemos que aprender con los chicos. Una buena práctica es la configuración de privacidad. En todas las redes sociales, WhatsApp es una más, pero desde Facebook, Instagram, Snapchat, o sea, hay distintas redes sociales, inculcar esto de que el chico configure su privacidad. Es cerrado. Y hablar, sí, y hablar, viste, de quiénes pueden acceder a tu perfil, quiénes pueden ver lo que publicás, porque las redes sociales ofrecen un montón de cuestiones, entonces es importante que los chicos empiecen a tener esas buenas prácticas. Sí, además de estar atento, digamos, uno no puede darle semejante responsabilidad al chico que se cuide solo, digamos, porque así como uno antes cuando era chico, ibas al cine y era no hables con nadie, no aceptes nada de nadie. Nosotros siempre ponemos la analogía, es como si les hubiese dado la llave de la casa, bueno, suerte, arreglate, y después le decías, ojo, no hables con desconocidos, cruzá la calle en las esquinas, si ves alguna situación, métete en un local, semanas después. O sea, no, hay que hablarles antes de darle el celular, antes de que se abren una cuenta de Facebook, antes de que, porque después hay veces que llegás tarde y por suerte tu hija pudo hablar, pero hay un montón de chicos que no, que no encuentran ese espacio, y es muy importante. Darles las herramientas y ayudarlos a cuidarse también, porque es mucha responsabilidad que un chico de 9, 10, 11 años se cuide solo. Totalmente. No se puede cuidar solo, para eso están los adultos. Totalmente, los chicos pueden saber mucho sobre cómo usar la tecnología, pero no tienen ni el sentido común ni la experiencia de vida de los adultos, y por eso hay que estar ahí atrás de ellos. Claro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Belén. Walter, gracias, cuídate, asesorate. Y quedamos a disposición, desde Argentina Ciudad Segura. Ponete en comunicación con Belén, no estés solo, me parece que es un momento, es un momento para pedir ayuda y para que te asesores y para que te cuides. No, es que la gente fue muy honesta, es como te digo, hay gente que ni conozco, que es como dije recién, siempre hay un comentario más que menos, pero la verdad que hay gente de todos lados, llamándome, mandándome mensajes, apoyándome, y la verdad que eso es lindo, que la gente te apoye sin conocer, porque como vuelvo a repetir, es una persona que no tiene que estar suelta, así como le pasó a mi nena, le puede haber pasado a cualquiera. Y yo hice lo que hice como papá, es lo único que puedo decir, y bueno, dejo todo en mano a la justicia. Gracias, Walter. Bueno, pónganse en comunicación, me preocupa que estés solo. Entre ustedes sí, pasense en contacto. Sí, haces eso. Bueno, estamos con dos mujeres. Que me emociona, mirá, tenerlas a cara este día. No, Julieta Díaz y Flor Freyjo, vamos a hablar de cosas de chicas. No, vamos a hablar de cosas que nos interesan a todos, a hombres y a mujeres, en este momento donde todo, gracias a Dios, ha empezado como a salir para afuera, y todas nos estamos empezando a animar, y para mí lo más importante es que uno empieza a no sentirse tan sola, como que la lucha no es individual, sino que uno empieza a hablar, y por ahí con la fantasía que uno tiene, que va a decir, voy a ser la única, y se une otro, y se une otro, otro, otro. A mí, yo la otra vez cuando te leí en Twitter, Juli, voy a correr esto porque tengo miedo de tirarla. Después te pedimos. Ustedes, si quieren tomar agua yo les voy administrando. Un traguito, es un traguito por frase. No, cuando vos pusiste en Twitter que te animabas a decir que eras feminista, ¿qué crees que cambió para que vos te animes? ¿O por qué te surgió esto de decir, bueno, sí, soy feminista, hago lo que puedo también? Sí. Lo que me pasó fue que empecé a ver que había miedo de decir que uno quería defender las cosas que defiende el feminismo o que es feminista. Sentí que había como... y que había también, aunque no se fuera feminista, había como una cosa de atajarse. Yo no soy feminista o no soy fanacia, como si fuera algo malo. Y me descubrí, yo sintiendo eso, cuando, bueno, cuando Lali o cuando Araceli dijeron que eran feministas, cuando en realidad defienden un montón de causas del feminismo. Pero se declararon no feministas, con todo derecho. Yo sentí que más allá de ellas había algo de temor. Y como quise sincerarme conmigo misma y también sintiendo que tenía como más derecho todavía por la historia. En verdad que todos tenemos derecho, obviamente, pero me sentí con autoridad. No sé cómo decirlo. ¿Sabías de lo que hablabas, digamos, también? Sí, porque me pasó como... tanto desde lo que es el trabajo dentro de la casa, el trabajo invisible, que se le dice ahora el trabajo doméstico de la mujer, la doble jornada laboral o la jornada enorme que tiene una mamá de casa, con una de mis abuelas que no trabajaba fuera de la casa, pero trabajaba con nueve hijos tremendamente en su casa. ¿28.000 horas por día? Sí, y mi abuelo, que era una gran persona, era profesor de taller y venía de la escuela y ponía los pies arriba de la mesa y mi abuela después de trabajar con nueve hijos lo atendía. Y mi otra abuela, que era mezzo-soprano y cantaba en Radio París, cuando le empezaron a ofrecer pagarle, mi abuelo, a quien también, mi otra abuela, a quien también quiero mucho y creo que era una buena persona, un poco más complicado, pero una buena persona también la hizo elegir, le dijo no. Si te van a pagar, si vas a trabajar de eso, no, tenés que elegir o el canto o yo. Entonces, de repente... Obviamente a tu abuela lo eligió a él. Sí, lo eligió a él. Bueno, un poco con eso y también con lo que veo alrededor mío, con lo que le pasa a las mujeres, a mis amigas, lo que me pasaba a mí de chica, a mi mamá, a mis tías, a las colegas, un poco con eso dije, bueno, basta. Yo, como decía el otro día Julia Mengolini en los intrusos, decía, el feminismo simplemente habla de defender lo que cree que es justo, la igualdad de derechos y beneficios, ¿no? Y si vos creés que eso es algo justo para defender, sos feminista. Bueno, un poco de eso que dije, sí, tan simple como eso. Lo que pasa es que por ahí, bueno, a mí me gustaría que me expliques qué es el feminismo, para que todas en casa hagan... Por ahí uno tiene como una cosa vieja del feminismo, porque antes estaba como mal visto, porque en muchos casos, o al menos lo que yo creía desde mi ignorancia absoluta, que las feministas estaban en contra de los hombres. Es que creo que hay que poner en orden las cosas. Por ejemplo, cuando Lali o Araceli deciden no manifestarse como feministas, ahí hay dos lecturas que se pueden hacer. Una lectura que tiene que ver con que para mí el feminismo es inherentemente también luchar por la igualdad, no es solamente estar a favor de la igualdad, sino también es hacer algo desde el ámbito en el que uno está, el ámbito actoral, el ámbito de la conducción, el ámbito periodístico, decir, bueno, lucho por los derechos y la igualdad. Pero después hay otra lectura que es... Perdón, porque quiero salvar a Araceli, que es alguien a quien yo quiero mucho. Yo también, y la gente nos hicimos... Y ahora a Araceli la respeto, la escuché hablando todo el tema de Cacho Castaña, lo de Mirte, me pareció extraordinaria. Sí, maravilloso. Bueno, eso fue súper feminista. Lo que Araceli hizo ese día en lo de Mirte Alegrán fue más feminista que Lucina. Y de la manera que habló. Y de la manera que habló, pero además con una autoridad. Pero vos fijate que después de ese episodio y del episodio que pasó efectivamente en el programa de Jorge Real, suma lo que yo te estaba por decir ahora, que es que las feministas tenemos mala prensa. Y esto es algo que se construyó históricamente, porque obviamente que nadie quiere un grupo de mujeres luchando por sus derechos y tener que cuestionar sus privilegios. Porque la mujer está devaluada. Está devaluada y además nadie quiere dejar su lugar. No, no sé si el mundo está preparada también. Hay mucho miedo. Bueno, pero con las chicas de economía feminista, digo, dentro de lo profesional del trabajo que hacemos, también hacemos chistes y decimos, los tipos no piden permiso. ¿Viste? Hay oportunidades, nunca les va a pasar. Obviamente que hay desigualdades también a nivel transversal de clase, pero digo, nunca les va a pasar ir a un trabajo y que no les hablen del sueldo, o que no les paguen, o que, digo, no lo tienen. No, o que les pregunte si quieren tener hijos, digamos. A mí me ha pasado mil veces cuando era más chica, que iba a buscar trabajo con veintipico de años, y te preguntan, ¿tenés pensado tener hijos? Viste, porque sos medio como un peligro ahí. Así que te casaste hace poco, iban a buscar tener hijos, y digo, me parece que... Y la contratación, de hecho a mí me pasó que cuando yo quedé embarazada, estaba por entrar a un puesto de trabajo, y me volvieron para atrás, digamos, el contrato, porque no iba a empezar estando embarazada. Cuando en realidad hay que decir que las licencias las paga el Estado, no es que las paga el empleador. Con lo cual también ahí hay un mito muy grande en relación al tema de las licencias postnatales. Y en ese sentido también, disculpame que te interrumpa, pero también el patriarcado es injusto a veces con los hombres, con respecto a esto que estás hablando, que los hombres tienen, creo que no sé si una semana o tres días por la maternidad. Exacto, pero ahí también está bueno, digo, el patriarcado efectivamente es injusto, pero bueno, listo, no les gustan cómo nos manifestamos las feministas, bueno, organizense ustedes. Claro. Digo, está bien, no te gusta que vayamos, que tengamos... Bueno, bárbaro. Las feministas seguimos luchando por nuestros cuatro meses de licencia postnatal o seis meses, porque en Argentina la licencia postnatal es la más baja de la región en América Latina y una de las más bajas en el mundo. Y los hombres, ¿cuándo salen a luchar con nosotras por eso? ¿Cuándo se organizan? Hombres contra el patriarcado. No sé, algo. Por favor, denos una mano, porque ellos están muy cómodos dentro de su privilegio, porque ¿qué pasa? No tienen que competir, no tienen competencia. Tienen un 50% de, digamos, de la población que no va a competir con ellos en un puesto profesional. Bueno, hay mucha tela para cortar. Y vos, Juli, ¿tuviste algún hecho en particular? ¿Hubo algo más allá de la historia de tus abuelas? ¿Hubo algo, no sé, en el laburo? ¿Te pasó algo con alguien alguna vez que dijiste que después de mucho tiempo caíste y que podía haber sido un acoso? Porque también la ficha te cae re tarde. Sí, te cae tarde. Digo, uno denuncia cuando puede. Sí, sí. Es así. Uno habla cuando puede. Yo no recuerdo situaciones de acoso, pero sí recuerdo desigualdad y situaciones de como... Sí, de un trato diferente y de una cosa así de poner a la mujer como objeto y de sentirme incómoda. Así que después de mucho tiempo, en las entrevistas, gente que me ha maltratado mucho en entrevistas con chistes, que después ahora me caen las fichas, ¿no? Entendiendo. Gente súper progre y súper canchera y no sé qué, y brillante, que te dice, que si yo ve, si sale, no sé qué. Y quizás como con maltrato, digo progre y canchera entre comillas, ¿no? Pues no, 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 pero como diciendo que uno piensa que... Pero sí, gente que digo, entrevista con gente que decís, bueno, no son tan cuadrados quizás, pero que sí, lo he sentido mucho ahí. Y después sí, obviamente, después me doy cuenta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las perspectivas de género ahora con todo lo que tiene que ver con la ficción, tanto en teatro como en cine como en televisión. También está cambiando eso y tratando como no en el mundo, porque ahora están todas las heroínas de Disney que son todas, viste, que no necesitan al príncipe. Digo, pero bueno, un poco también eso lo vengo viviendo. Vos fíjate que con respecto a esto, estamos como acostumbrándonos visualmente a que efectivamente estén las heroínas de Disney, a que estas princesas estén ocupando roles que tradicionalmente estaban relacionados a lo masculino, como ser las salvadoras, pero no así a ver príncipes, no, digo príncipes para hacer esta dicotomía, pero ver el hombre sensible. Claro, me tengo que ir, perdón. Bueno, no te preocupes. Perdón, perdón, tengo que dejar pasar el noticiero. Un placer. Bueno, igualmente. Un placer y hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. En algún momento se va a equilibrar y vamos a poder ser muy libres, si Dios quiere. Bueno, los dejamos en compañía del noticiero. Pero, perdón que nos pasamos, están allanando la casa del acosador de la niñita de Walter que estuvo acá hace unos minutos, así que quédense con el noticiero, así nos enteramos de todo. Gracias, hasta mañana.